En estos días, o por estos días, hace 10 años, estábamos comenzando a enfrentar el sabotaje económico, petrolero, alimentario, hay que recordarlo. Si se les ocurriera, si se les ocurriera volver por los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a la constitución y a las leyes, sería peor para ellos, porque nosotros hemos tomado una decisión vital, estratégica. Cada agresión del imperialismo y de la burguesía, cada agresión de la burguesía venezolana contra el pueblo, nosotros responderemos con más profundización de la revolución socialista.